Paso firme y elegante Cuando cruza por mi calle y construye fantasías de locuras y de amantes Y yo no puedo entender qué le pasa con esa mujer Hace tanto que sueño su boca, que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos, pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella, hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sean mis sueños, yo seré el dueño de su alma y su piel Hace un año que se ha ido, que soy parte de su olvido Que la quiero en la distancia, que alimento la esperanza de volver al lado suyo No volver a separarnos, pero a veces el orgullo llega a los enamorados Si yo no puedo entender qué le pasa con esa mujer Hace tanto que sueño su boca, que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos, pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella, hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sean mis sueños, yo seré el dueño de su alma y su piel Hace tanto que sueño su boca, que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos, pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella, hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sean mis sueños, yo seré el dueño de su alma y su piel Hace tanto que sueño su boca